Y de eso que sale, tiene mi niño un balcón Sale el sol y sale mi niño, sale, sale mi niño y el sol Sale el sol y sale mi niño, sale, sale mi niño y el sol Sale el sol y sale, sale mi niño y el sol ¡Suscríbete al canal!